Yo, Zé Latanasio pa, tú es Maranca Flava Lo mío es el Boomba, fuerte y trancado, similar al Big Bang Deploying Sony, we're head straight pa los nervios, another good rap, ya, entrando en vigencia One, two, sound test, aquí no hay competencia, no hay agencias, esto es independencia Provocando masivas turbulencias, mi música es personal, yo no complaco ciencia Los objetivos, obtener ganancia con sabiencia, llamar acai directamente Arropando rap lovers con sonidos envolventes, mensajes potentes Pasas personas incoherentes, que rodean todo el continente, del rap de mi país, futuro referente Maraca Flava, apoderándose del área, dejando cicatrices tal cual como una cesárea Desangrando entrañas, desarticulando falacias, en contra por siempre de aquellos mala maña No busco enemistad, busco expresarme en este movimiento, lanzando rimas y poesías contra el viento Tengo ese elemento, que le falta a la mayoría de la juventud en estos tiempos Contemplo ese rap espiritual que nace en mis aposentos Agilidad verbal casi no tengo Pero mentalmente posee un arsenal literario, like el infierno Maraca Flava from the blackest thing All this wannabitches suck my dick Respeta aquí, la demostración marcial de lo que hacemos aquí Ciudad Jardín de Venezuela, tierra de reales incis Sus falacias no me engañan, mis rimas son letales, tal cual como una metralla Ráfagas de letras en melodías que estallan Pa' aquellos que no quieren buscarme, pero de igual forma de aya Batalla de lápices y libretas contra balas y veretas Reventando cornetas como Jorda, sacando la lengua completa Guardo proyectos bien caletas, pa' que cada escritura atormente cada vez más boletas I'm proud of who I am I can be noble, but not stupid men Nivel de vuelo 100, saber quién es quién Keep it real shit, trust no one, yeah Suficiente compañía pa' viajar en este tren Pues, la experiencia es mi enseñanza, mi gran maestro el error Por enseñarme sobre mis andanzas Hate the suckers, envidiosos sapos y los pacos Y todo aquel payaso que interfiera y más hustle Haciendo esta melaza con el flavor de maracas Con el soport de Buenos Aires y Caracas Mi familia me respalde, que ya no hay malos vicios pa' Mi cerebro y mis manos son mi mejor arma Si la tenia chupa, en la casa Deja el flavor, de maracas Mi familia me respalde, que ya no hay malos vicios pa' Buenas tardes ¿Por qué? Buenas tardes ¿Por qué? Lea